¡Hola a todos y bienvenidos a otra guía de Dying Light 2! En esta ocasión os voy a enseñar a conseguir las chanclas de Cacper, unos zapatos especiales que nos van a negar cualquier daño de caída. Pero antes de conseguirlos me gustaría mucho que me apoyaseis suscribiéndoos al canal y uniéndoos al servidor de Discord. Y ahora sí, vamos a verlo. A ver, lo único que necesitamos para conseguir las chanclas de Cacper, que son unos zapatos súper buenos, es habernos pasado el juego. Y una vez nos hayamos pasado el juego, como veis, estamos en la taberna Ojo de Pez. De acuerdo, si no sabéis qué es este sitio es que habéis avanzado muy poco, esto es más o menos la mitad del juego. Pues en la taberna Ojo de Pez, si nos hemos pasado el juego, tenemos que llegar hasta aquí, hasta este cartelito que pone Old Villador, os podéis guiar por aquí. Y básicamente entramos aquí, y aquí están los zapatos. No hay mucho más, las chanclas de Cacper. Los obtenemos, unas zapatillas raras de la clase guerrillero, pero vamos, no nos dan ningún tipo de estadística aparte de la suya propia especial, que es negar cualquier daño de caída. Lo podemos comprobar ahora mismo. Nos las ponemos aquí. Saltamos y... Vale, no niegan el daño de caída en su totalidad. Lo que hacen es aumentar el radio en el que podemos rodar y además ruedan automáticamente. Eso sí que lo hacen. Pero no niegan el daño de caída en su totalidad, solamente aumentan la distancia a la que podemos caer sin hacernos daño y ruedan ellas solas. Joder, pues en realidad están bien. Quiero decir, para mí, que yo no ruedo nunca, esto es la leche. Y bueno, pues eso sería todo por la guía. Ya está, hemos conseguido el objeto. Y ahora lo único que nos queda es ir a por otro. Tengo en el canal muchas más guías de cosas de Day in Light 2, por si queréis ir a verlas. Y... Nada más. Recordad suscribiros si no lo estáis. Uníos al servidor de Discord que está en la descripción. Y sentíos, Gridergots. Y hasta luego.